y bueno mis chicos y chicas les voy a explicar hoy básicamente cómo ganar un desafío de pesca vale chicos muy sencillo tan sólo una vez que te meta el evento pues debes sacar la caña de pescar obviamente siempre debes usar o aplicar el eagle light para detectar qué tipos de peces se ubican otra cosa muy importante es checar si es río si es lago dependiendo del agua puedes tener tu anzuelo o tus anzuelos listos vale aquí te estoy mostrando con peces pequeños realmente puedes utilizar pues es un río yo uso el anzuelo de río ya que si usas el especial no te va a picar ningún pez porque ese es para peces grandes el anzuelo especial vale cambia a anzuelo giratorio ya que ese te agarra todo tipo de peces desde pequeños hasta grandes y es el que no se rompe obviamente toca ir jalando poco a poco el ceñuelo perdón el ceñuelo ahora sí que la caña o el hilo como quieras llamarle y para qué es esto para que los peces se sientan atraídos por el ceñuelo atraídos y puedas tú ir sacando poco a poco vale eso es muy importante siempre estar apretando también el eagle light yo sí que estoy de hecho el mismo tiempo para ir viendo si hay cerca algún pez bueno como puedes ver hay pez que uno pequeño realmente eso pues suma pero no es tan importante vale toca toca guardar la caña y tratar de buscar una parte donde haya peces grandes vale muscalongas los peces lagartos dependiendo la zona etcétera vale como puedes ver saco la caña y aprieto el eagle light ahí ubique que había tres grandotes vale tres grandes tiro la caña y cambio al anzuelo pues el anzuelo especial de río puedes usar el giratorio también yo te recomiendo el anzuelo especial de río si es el río vale tirárselo lo más cerca posible ya que en el evento es diferente una pesca normal en el modo online no te pican tan fácilmente ya que esos yo lo saco súper fácil vale dejamos que se mueva el pez todo lo que quiera hacemos izquierda derecha suave izquierda derecha izquierda derecha y ya que se deja de mover jalamos soltamos jalamos soltamos vale tenemos que jalar con el joystick izquierdo hacia ti y girando siempre estar girando el joystick derecho para que jales la calar la caña y soltar un poco volver a jalar soltar un poco volver a jalar vale esa es la técnica obviamente cuando el pez empieza a mover es sueltas dejas de jalar y es izquierda derecha izquierda derecha simple como eso con el joystick izquierdo vale ya que volvió se queda tranquilo el pez otra vez volvemos a hacer pues el mismo procedimiento de ir jalando siempre con el derecho como puedes ver ahí izquierda derecha ahí voy jalando no dejo de jalar con el derecho y con el izquierdo como puedes ver en la cámara rápida pues jalo y suelto jalo y suelto para que esto es como la vida real le tienes que dar un respiro el pez para que se confíe vale jalo y sigo girando la caña lo suelto para que el pez se confíe un poco lo jalo rápido otra vez fuerte y el pez se viene más rápidamente hacia ti vale te conviene te conviene siempre buscar los peces grandes de primera instancia búscate donde haya peces grandes porque de peces chicos no vas a llegar a sumar ya que el desafío tienes que sumar el mayor pues cantidad en kilos por todos los peces capturados vale muchachos entonces como puedes ver trato de agarrar este último a veces tarda un poco toca tener paciencia a irlo jalando despacio no dejar de jalar despacito para que el pez como puedes ver en cualquier momento se va a acercar a ti si no regresa a la caña vuelve a tirar pero lejos ahí lo tiene un poco cerca porque si lo tiras muy cerca pues la caña luego luego se recoge vale si lo agarras en la orilla pues qué bien te evitas el esfuerzo de estarlo jalando ahí como puedes ver lo voy jalando despacio eso te ayuda bastante si tú ves que el pez se va de tu curso es muy importante que vuelvas a tirar otra vez la caña como puedes ver aquí o déjala inquieta o déjala quieta un momento inmóvil presiona solamente r2 una vez para que se agite y llame la atención del pez una sola vez ya que si lo aprietas r2 varias veces el pez se va a ir vale ahí lo estuve siguiendo por un buen rato el último pez y lo estuve jale y jale ahí despacito siempre en el curso de donde va el pez el pez ahí como te diste cuenta se direccionó a mi caña y ahí solamente izquierda derecha y fui jalando y soltando ve el movimiento de mi caña obviamente va en cámara rápida izquierda derecha izquierda derecha suave no muy rápido ni muy brusco sale jalo suelto jalo suelto y no dejo de jalar el sedal izquierda derecha izquierda derecha y jalo suelto y no dejo de jalar el sedal vale esto te va a ayudar a agarrarlo mucho más rápido muchachos es súper fácil y súper rápido de todas maneras ahorita al final del vídeo te voy a dejar un como agarré pues ese último pez que estaba más lejos en cámara normal para que veas la técnica por ti mismo vale igual ya te lo expliqué si tienes alguna duda me lo puedes dejar en los comentarios es la forma más fácil de ganar estos desafíos ya que los peces grandes son los que suman más vale difícilmente te van a alcanzar ahí pues traté de agarrar peces pequeños te recuerdo que el anzuelo de río o cualquier anzuelo que sea demasiado anzuelo de río anzuelo de pantano son para peces pequeños también te agarran grandes pero el anzuelo especial de río o especial de lago o especial de pantano son únicamente para peces grandes como pues la lubina boca grande la boca chica la trucha el salmón etcétera vale muchachos entonces te dejo te dejo con este vídeo o esta parte para que veas como yo agarré en cámara normal el pez grande y pueda facilitarte ayudar obviamente conviene tener este anzuelo que lo puedes encontrar pues en la tienda de lagras para comprarlo vale chicos se lo recomiendo bastante si no lo tienes bloqueado te cuesta uno de oro no te preocupes no es mucho pero te va a valer bastante la pena pues nada cualquier duda comentario que tengas sobre el vídeo puedes dejarlo en la caja de comentarios te recuerdo mi nombre es John Zubi hasta el próximo vídeo todo Gracias por ver el video.